les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de suelo, en este caso vamos a diseñar lo que es un muro de tabletaca empotrado en una arcilla también tenemos que conocer que no existe presencia de nivel freático en este tipo de muro podemos cerrar por acá el encabezado del problema el cual nos dice, consulta la figura 9.14, con L igual a 4 metros, L es este valor que vemos por acá, esta dimensión, L es 4 metros, para arena, o sea, aquí tenemos material arena, tenemos un peso específico de 16 kilonewton por metro cúbico y un ángulo de fricción interna de 35 grados, y para la arcilla tenemos un peso saturado de 19.2 kilonewton por metro cúbico, una cohesión de 45 kilonewton por metro cuadrado y tenemos un ángulo de fricción interna igual a cero podemos observar por acá los datos, L es 4 metros, para la arena tenemos 16 kilonewton por metro cúbico su peso específico y ángulo de fricción interna de 35 grados para la arcilla tenemos por acá 19.2 kilonewton por metro cúbico y una cohesión de 45 kilonewton por metro cuadrado primeramente lo que vamos a realizar es calcular el coeficiente de presión activa a través del método de ranking la figura 9.14 que vemos por acá detrás del libro de Braja Daz representa acá un muro de tabletaca que penetra una arcilla como podemos observar entonces para lo que sería el coeficiente de presión activa de ranking vamos a calcularlo como la tangente de 45 grados menos el ángulo de fricción interna que en este caso es 35 dividido entre dos entonces calculamos esa tangente y la elevamos al cuadrado y vamos a obtener un valor de 0.271 para el esfuerzo efectivo horizontal vamos a tener vemos por acá está en este punto esto sería el esfuerzo efectivo horizontal tendríamos que es el peso específico de la arena multiplicado por esta longitud L y luego por el coeficiente de presión activa entonces van a calcular ustedes 16 kilonewton por metro cúbico por L que es en este caso 4 metros por el coeficiente de presión activa que es 0.271 y se va a obtener un valor de 17.34 kilonewton por metro cuadrado para sigma 6 el esfuerzo acá vamos a tener que sería cuatro veces la cohesión porque estamos en presencia de la arcilla menos el peso específico del suelo multiplicado por la longitud que esto que tenemos por acá es el esfuerzo efectivo vertical entonces 4 por 45 que es la cohesión menos el peso específico que es 16 kilonewton por metro cúbico multiplicado por L que vale 4 esto nos va a dar un valor de 116 kilonewton por metro cuadrado para sigma 7 que es el esfuerzo allá en este punto vamos a tener que sería igual a cuatro veces la cohesión más el peso específico por esta longitud L entonces vamos a tener acá 4 por 45 más el peso específico que es 16 por los cuatro metros que tenemos de L y nos va a resultar 244 kilonewton por metro cuadrado vamos a calcular esta P1 tendríamos que P1 es un medio del esfuerzo efectivo horizontal 2 que es el que tenemos acá multiplicado por L es el área de este triángulo no un medio de la carga por la longitud L entonces vamos a tener acá un medio de sigma prima 2 que ya sabemos que es 17.34 por L que es cuatro metros y eso dividido entre dos vamos a obtener un valor de 34.69 kilonewton por metro o lo que es lo mismo esta P1 igual a un medio de gamma por L cuadrado por K sub A sustituyendo esta ecuación no sustituyendo la por acá nos va a resultar esta otra que tenemos por aquí entonces aquí lo pueden calcular también como un medio del peso específico que es 16 kilonewton por metros cúbicos por L que es cuatro metros le damos al cuadrado por K sub A que es 0.271 y vamos a tener el mismo valor de 34.69 kilonewton por metro se puede calcular a través de esta ecuación o a través de esta otra que es más sencillo Z media 1 es este valor que vemos por acá simplemente como esta carga está en un triángulo recordemos que aquí tenemos el ángulo recto del triángulo entonces el centroide de este triángulo va a estar a un tercio del ángulo recto por lo tanto acá Z media 1 va a ser L tercio sería cuatro tercios lo que nos da 1.33 metros hacemos la suma de fuerzas horizontales vamos a tener esta P1 que va hacia la izquierda vamos a tomar como positiva la que van hacia la izquierda P1 menos D por el esfuerzo que tenemos acá esta esta distancia T por el esfuerzo aquí tenemos una sección rectangular el esfuerzo es sigma 6 entonces vamos a tener 2 por sigma 6 que sigma 6 recordemos que era este valor que tenemos acá 4C menos gamma por L más vamos con el triángulo sería un medio de L4 este triángulo que tenemos por acá verdad toda esta parte de acá sería un medio de L4 un medio porque recordemos que es un triángulo multiplicado por el esfuerzo que tenemos acá de 4C menos gamma por L que es sigma 6 más sigma 7 vamos a sumar los dos esfuerzos porque aquí tenemos el esfuerzo 6 que es el del rectángulo más el sigma 7 verdad vamos a ponerlo por acá este sería sigma 6 entonces vamos a sumar este sigma 6 más el sigma 7 para tener este triángulo que tenemos por acá entonces sigma 6 recordemos que era 4C menos gamma por L y sigma 7 es 4C más gamma por L eso es lo que es la sumatoria de las fuerzas horizontales verdad entonces habíamos dicho que P1 recapitulando va hacia la izquierda lo tomamos como positivo luego esta parte de acá de D por 4C gamma por L va hacia la derecha o sea va hacia acá esta carga por lo tanto la tomamos negativa no importa verdad lo que es la convención de signos ustedes pueden tomar negativa esta y positiva esta al final vamos a tener el mismo resultado aquí vamos a decir que hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positiva entonces vamos a tener acá esta es negativa y luego la del triángulo que viene hacia acá es positiva porque estamos tomando como positiva las que van hacia la izquierda entonces eso tenemos positiva esa es la sumatoria de fuerzas entonces vamos a tener acá P1 por D por 4C menos gamma por L más un medio de L cuarto y si nosotros hacemos esta parte de acá podemos observar que un positivo de gamma por L o un negativo se elimina y vamos a tener 4C más 4C tendríamos los 8C que tenemos por acá continuando vamos a tener en este caso P1 menos D por 4C menos gamma por L aquí simplificamos mitad de 8 es 4 y mitad de 2 es 1 entonces vamos a tener acá 4C aquí podemos nosotros despejar L cuarto porque esto lo vamos a ocupar vamos a despejar esta ecuación este D que está negativo pasa positivo sería D por 4C menos gamma por L este P1 que está positivo pasa negativo para acá y este 4C que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría entonces que L cuarto es igual a D por 4C menos gamma por L menos P1 entre 4C eso es L4 verdad desarrollando entonces sustituimos P1 este P1 que tenemos por acá ya sabemos que es en este caso un medio de gamma por L cuarto por K es lo que sustituimos por acá no en lugar de P1 menos D por 4C menos gamma por L más L cuarto por 4C igual a 0 entonces ponemos acá L4 multiplicado por 4C va a ser igual este que está negativo pasa a positivo sería D por 4C menos gamma por L este un medio que está positivo pasa a negativo negativo un medio de gamma L cuadrado por K sub A y aquí entonces L sub 4 va a ser igual a D multiplicado por 4 veces C menos gamma por L menos 1 medio de gamma L cuadrado por K sub A y el 4C que está multiplicando pasa a dividir y aquí tendríamos también otra ecuación para L sub 4 L sub 3 ya nosotros sabemos y nos podemos fijar por acá en la gráfica D es la sumatoria de L3 más L4 L3 es esto y L4 esta parte de acá entonces vamos a decir acá que D es igual a L3 más L4 más L4 como yo con la ecuación que habíamos calculado anteriormente puedo conocer el valor de L4 L4 que tenemos acá entonces L sub 4 verdad ya lo conocemos con esta ecuación de aquí vamos a decir entonces que L sub 3 es igual a D este L4 que está para acá pasa a restar ¿no? está sumando pasa a restar entonces tendríamos acá que L sub 3 va a ser igual a D menos L sub 4 hacemos la sumatoria de momentos decimos entonces P1 vamos a hacer el momento con respecto a este punto que tenemos por acá este punto que estoy marcando aquí ¿no? en la base de la tabletaca entonces vamos a decir este me lo hace en sentido antihorario voy a tomarlo como positivo hacia acá tendría entonces P1 por su brazo de palanca su brazo de palanca ¿quién va a ser? va a ser este Z1 más D que vemos por acá entonces podemos observar el primer momento acá tendríamos P1 más D por Z1 que vemos por acá luego vamos a tener el otro que sería el esfuerzo 6 este esfuerzo 6 que vemos por acá lo hace en sentido horario ya que lo hace en este sentido de acá por lo tanto va a ser negativo como podemos observar por este lado tenemos negativo de que por el esfuerzo 6 que es 4C menos gamma por L que ya lo habíamos visto en ecuación ¿no? era esto que teníamos por acá 4C menos gamma por L entonces aquí tenemos esta otra parte luego vamos a tener lo que sería esta parte de acá que es la sumatoria del esfuerzo 6 más el esfuerzo 7 entonces vamos a tener por acá es el área de un triángulo esto que vemos por acá ¿no? sería este ya sabemos que la carga es un medio de sigma 6 más sigma 7 ¿verdad? lo vamos a multiplicar por su brazo de palanca su brazo de palanca recordemos que aquí tenemos el ángulo recto entonces esto va a estar a un tercio de L cuarto este me lo hace en este sentido en sentido antihorario por lo tanto va a ser positivo entonces podemos observar por acá que sería positivo la carga que es un medio de L4 4C menos gamma por L más 4C gamma por L que ya habíamos visto que era 8C por un tercio de L4 ¿no? a un tercio del ángulo recto entonces tendríamos acá P1 repitiendo esto por D más Z media 1 menos acá vamos a tener D por D es D cuadrado entre 2 que es este 2 que vemos por acá multiplicado por 4C menos gamma por L más un medio de L4 toda esta parte de acá ya sabíamos que estos se eliminan y 4C más 4C da 8C por un tercio de L4 esto igual a 0 continuando tendríamos acá P1 por D más Z media 1 menos D al cuadrado entre 2 multiplicado por 4C menos gamma por L más aquí vamos a tener si nos fijamos simplificamos mitad de 8 4 mitad de 2 1 entonces aquí tendríamos 4C sobre 3 ¿no? L sub 4 por L sub 4 da L sub 4 al cuadrado y esto es igual a 0 de aquí entonces vamos a seguir desarrollando vamos a tener P1 por D más Z media 1 menos D cuadrado sobre 2 por 4C menos gamma por L más aquí vamos a tener L sub 4 al cuadrado pero L sub 4 recordemos que lo teníamos acá en esta ecuación que habíamos colocado por este lado ¿no? que habíamos despejado L sub 4 entonces la sustituimos acá sería D por 4C menos gamma por L menos P1 entre 4C elevado al cuadrado y esto es multiplicado por 4C sobre 3 lo que teníamos por acá ¿no? seguimos desarrollando estas dos partes iguales y aquí tendríamos si nos fijamos 4C de acá con un 4C de acá se va se simplifica y me quedaría solamente un 4C porque esto está elevado al cuadrado entonces vamos a tener acá arriba D por 4C menos gamma por L menos P1 este elevado al cuadrado entre 4C por un tercio porque aquí me quedó uno ¿verdad? un tercio ¿no? entonces desarrollando dejamos esta parte igual vamos a decir acá sería más esto de acá este término sería este al cuadrado recordemos que aquí tenemos una diferencia de cuadrado perfecto vamos a tener A menos B elevado al cuadrado esto es un producto notable recordemos que esto va a ser igual a el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo entonces aquí tendríamos el primero en este caso es D por 4C menos gamma por L entonces aquí vamos a tener D cuadrado por 4C menos gamma por L al cuadrado los dos al cuadrado porque están elevados al cuadrado aquí dice el cuadrado ¿no? menos dos veces esto de acá D por 4C menos gamma por L por P1 porque es dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo que es P1 al cuadrado ahora este 3 por 4C vamos a tener 2C acá y esto igual a 0 luego podemos multiplicar todo esto por 2C y tendríamos entonces lo siguiente podemos observar por acá 12C por P1 vamos a tener acá 12C P1 por D más Z medio 1 luego tenemos 12 entre 2 es 6 tendríamos acá 6C por D cuadrado por 4C menos gamma por L este 12C con este 12C se simplifica y nos va a quedar solamente la parte superior o sea D cuadrado por 4C menos gamma por L al cuadrado menos dos veces D por 4C menos gamma por L más P1 más P1 al cuadrado y esto igual a 0 luego podemos continuar por acá en este caso lo que vamos a realizar es vamos a separar estas partes que tienen el D cuadrado esta vamos a colocar por acá menos 6 veces D cuadrado por 4C menos gamma por L luego tenemos este otro más D cuadrado por 4C menos gamma por L al cuadrado luego vamos a colocar lo que tienen D en este caso tenemos por acá negativo dos veces D este P1 lo colocamos por acá adelante por 4C menos gamma por L más el P1 al cuadrado este que tenemos por acá y por último más 12 veces C por P1 por D más Z media 1 continuando vamos a sacar el factor común que es D cuadrado multiplicado por 4C menos gamma por L entonces dividimos esta parte entre esta nos va a quedar solamente menos 6C luego dividimos esta parte entre esta y nos va a quedar 4C menos gamma por L luego tenemos menos 2D P1 multiplicado por 4C menos gamma por L más P1 al cuadrado multiplicamos luego 12C por P1 por D vamos a tener acá 12C por P1 por D luego más por más es más 12C P1 por Z medio vamos a tener 12C P1 por Z medio 1 y esto igual a 0 entonces aquí tendríamos D cuadrado por 4C menos gamma por L repitiendo esto que tenemos arriba menos 6C más 4C vamos a tener menos 2C menos gamma por L luego vamos a sacar el factor común que sería 2D P1 entonces si nosotros dividimos esto entre esto nos va a quedar solamente 4C menos gamma por L luego dividimos esta parte que tenemos por acá sería más entre menos es menos 2 entre 2 es 6 y P1 y D se simplifica y solamente me quedaría 6 o sea aquí vamos a tener menos 6C luego sacamos el factor común que sería P1 entonces P1 al cuadrado entre P1 nos va a quedar P1 por acá más por más es más 12C por P1 por Z medio 1 vamos a tener 12C Z medio 1 porque el P1 con el P1 se simplifica y esto va a ser igual a 0 de aquí entonces continuando esto lo copiamos acá mismo es lo mismo por acá copiamos esto mismo y aquí colocamos 4C menos 6C vamos a tener menos 2C menos gamma por L más P1 por P1 esto lo repetimos más 12 veces C por Z medio 1 igual a 0 multiplicamos por menos 1 para convertir estos negativos en positivos entonces vamos a tener D cuadrado por 4C por gamma por L esto se repite y aquí vamos a tener como estamos multiplicando por menos 1 estos dos van a estar positivos serían 12C más gamma por L luego acá vamos a tener menos 2 veces D por P1 esto se convierte en positivo ya que se está multiplicando por menos 1 luego más por menos es menos y vamos a tener P1 por P1 más 12 por C por Z medio 1 y esto igual a 0 si nos fijamos aquí tenemos un factor común que es 12 gamma por L esto que está acá podemos dividir entonces entre ese valor toda la ecuación significa entonces que este con este desimplifica de igual forma este con este desimplifica y este queda dividiendo esto ya sabemos que es 0 entonces tendríamos por acá D cuadrado por 4 veces C menos gamma por L menos 2 veces D por P1 menos P1 por P1 más 12 por C por Z1 medio dividido entre gamma por L más 2 veces C queda como dando esto un poco ¿no? esto que tenemos por acá y esto igual a 0 y aquí encontramos esta ecuación la idea de todo lo que realizamos era encontrar una ecuación para poder determinar lo que es el valor de D esa profundidad teórica esta ecuación que tenemos por acá es la que aparece en el libro de Braja Daza aquí lo único que hicimos fue conocer de dónde aparece esta ecuación ¿no? aquí desarrollamos todo el procedimiento para llegar a esta ecuación que tenemos acá ya con esta ecuación ustedes pueden determinar para cualquier ejercicio de este tipo ¿no? sin necesidad de desarrollar la ecuación pues solamente la aplicamos entonces si nos fijamos por acá lo que vamos a tener es una ecuación cuadrática esa ecuación cuadrática es de la forma AX cuadrado más menos ya que sabemos que puede ser positivo o negativo BX más menos porque puede ser positivo o negativo C y esto igual a 0 ¿no? de aquí entonces lo que acompaña al cuadrado es A entonces decimos que A va a ser esto 4 veces C menos gamma por L y esto va a ser a 116 sustituyendo los valores ya sabemos que C es 45 gamma de 16 y L es 4 entonces nos da 116 kilonewton por metro cuadrado luego el valor de B va a ser menos 2 veces P1 ya que no tomamos en cuenta el D porque como que tengamos X entonces sería menos 2 por P1 que P1 recordemos que valía por aquí lo habíamos calculado 34.69 ese valor lo multiplicamos por 2 y nos va a dar entonces menos 69 37 lo mismo hacemos para C sustituyendo los valores de P1 que ya sabemos que es el valor que teníamos acá de 34 69 34 69 por 34 69 más 12 veces la cohesión que es 45 por Z medio 1 que acordemos que este Z medio 1 había dado 1.33 metros era lo que teníamos por acá esto 1.33 metros esto dividido entre el peso específico que es 16 multiplicado por L que vale 4 más 2 veces la cohesión que ya sabemos que la cohesión es 45 y vamos a tener un valor entonces de menos 169.98 kilonewton resolviendo D con la fórmula general cuadrática ya sabemos que aquí es negativo uno y el otro es positivo entonces tendríamos menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A donde los valores de A, B y C son los que determinamos anteriormente y esto nos va a dar entonces 0.95 negativo no tomamos este valor ya que para nuestro problema no puede haber una profundidad negativa para la otra vamos a tener que sería menos B más la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A sustituyendo estos valores vamos a tener un valor de 1.55 metros por lo tanto nosotros acá tomamos 1.6 metros y aquí podemos determinar L4 y L3 con las ecuaciones que habíamos visto sustituimos los valores y nos va a dar 0.84 y L3 nos va a quedar 0.76 ya que le estamos dando a D 1.6 por acá vamos a determinar lo que es ahora el momento teórico ¿verdad? el momento máximo para ello podemos ir al gráfico nuevamente por aquí vamos a tener una profundidad Z vamos a determinar esa profundidad Z le vamos a llamar en este caso Z' donde vamos a conocer el cortante de 0 si el cortante es 0 entonces el momento es máximo ¿no? para que el cortante sea 0 debemos de tener que este P1 que es la fuerza que tenemos por acá ¿no? menos el esfuerzo 6 este que tenemos por acá multiplicado por esta profundidad Z' ¿no? y esto igual a 0 ya que el cortante tiene que ser 0 de aquí vamos a decir entonces que sigma 6 voy a colocar por acá sigma 6 por Z' va a ser igual a P1 de aquí entonces Z' va a ser igual a P1 entre sigma 6 en esta profundidad el cortante va a ser 0 por lo tanto el momento va a ser máximo entonces por acá vemos en la formulita que tenemos por acá P1 entre sigma 6 P1 ya sabemos que es 34.69 acá está dividido entre los 116 que es sigma 6 y eso nos va a quedar entonces un valor de 0.30 metros o la podemos determinar con esta fórmula que está acá es lo mismo ¿no? esto es el valor de P1 y esto es sigma 6 nos quedaría lo mismo 0.30 metros luego entonces el momento máximo va a ser igual a ese P1 multiplicado por vamos a ver por acá vamos a tener este momento lo hace en sentido antihorario entonces vamos a tener acá P1 multiplicado por en este caso vamos a tener Z' medio 1 Z' 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 otro sentido, entonces vamos a tener menos, vamos a tener lo que sería sigma 6, sigma 6, por Z', por el brazo que sería, como es rectangular, Z' sobre 2, ¿no? Lo cual aquí me quedaría P1 del momento máximo, por Z' medio 1 más Z', menos sigma 6, por Z' al cuadrado, y esto entre 2, ¿no? Que si nos fijamos, es la misma formulita que tenemos por acá, pero al momento máximo. Esto, ¿no? Sustituyendo los valores, vamos a tener entonces un valor de 51.44 kilonewton por metro sobre metro. Teniendo ese momento, podemos dimensionar el perfil necesario de la tabletaca de acuerdo con el esfuerzo de flexión permisible del material de la tabletaca. Si nosotros tomamos un material ASTMA 572, vamos a tener un esfuerzo permisible de 210 meganewton por metro cuadrado. Entonces, podemos calcular aquí lo que es el módulo de sección, como podemos observar por acá, módulo de sección de la tabletaca requerido por longitud unitaria de la estructura, vamos a tener que sería ese momento máximo de los 51.44 entre el esfuerzo permisible, que es 210 meganewton por metro cuadrado. Si nosotros realizamos esa operación, vamos a tener entonces 2.45 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por metro. Recordemos convertir esto, ¿verdad?, a kilonewton para que puedan trabajar en las mismas unidades. SIGMA permisible es el esfuerzo de flexión permisible de la tabletaca, ¿no? Entonces, con esto y el catálogo de la tabletaca que nos dé el proveedor, podemos ya determinar la sección de esa tabletaca, ¿verdad? Aquí podemos observar un ejemplo de una tabletaca metálica, la cual no hay presencia a nivel friático y sirve para retención del material, como el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Entonces, con esto hemos determinado ya las dos respuestas, una de ellas era la profundidad teórica, que es una respuesta, era el inciso A, y la otra era lo que era el momento, ¿no? Entonces, el momento ya lo determinamos por acá y esas serían las dos respuestas del problema. Ahí tenemos entonces los resultados que se nos estaban requiriendo. Ya con esto hemos finalizado el problema, agradeciendo su atención y hasta la próxima.